¿Estás buscando addons que se enteren a la perfección con el estilo vanilla de Minecraft? Los addons estilo vanilla son ideales porque son útiles y sobre todo no añaden modificaciones exageradas. Hoy estás en el lugar ideal porque hoy te voy a presentar mi top 11 de los mejores addons disponibles para Minecraft Bedrock. Eso sí, no olvides suscribirte y dejar tu like para que este canal de Minecraft llegue a más personas. Sin mucho más, comencemos con la review de estos addons. Para comenzar con este top, tenemos aquí al que se llama Paraglider Addon. El addon Paraglider es un remake oficial basado en el port original de Minecraft Java. Y este te ofrece una manera innovadora y más cómoda de transporte por el mundo de Minecraft. El parapente es el elemento central de este addon. Viene con una barra de resistencia. Al crear el parapente básico, viene con una barra de resistencia base. La cual determina cuánto tiempo puedes permanecer en el aire. Y esta resistencia se agota a medida que vuelas. Y una vez que se consume por completo, tu personaje caerá al suelo. Y esta barra se recarga automáticamente cuando tocas tierra o una superficie. Además de la función básica, el parapente también es personalizable. La estatua es el mecanismo que te permite modificar tanto el color como el brillo de tu parapente. Puedes elegir entre una amplia gama de colores básicos. Para aplicar un color, simplemente coloca tu parapente sobre la estatua. Y deberás utilizar un color que prefieras. O para que tu parapente brille en la oscuridad, deberás añadir el glow ink sac. El saco de tinta brillante. Al hacer esto, hará que tu parapente brille. Contarás con diferentes tipos de resistencia. Desde la básica, que es de color verde. O la resistencia mejorada. Con la resistencia mejorada, el tiempo de vuelo aumenta a un minuto completo. El siguiente addon ya por nombre, Cobblestone Generators Addon. Este addon te proporciona una forma eficiente y automática de generar adoquines. Permitiendote recolectar grandes cantidades de este recurso esencial. Y tener que romper bloques manualmente. Este addon introduce 5 niveles diferentes de generadores de adoquines. Cada uno con mejoras de la velocidad de producción. Los generadores de adoquines están disponibles en 5 niveles distintos. Que van desde el nivel básico hasta el nivel avanzado. Estará el generador de adoquines de hierro. Y produce adoquines a una velocidad de 0.5 adoquines por segundo. El generador de adoquines de oro. Que duplica su eficiencia. El nivel 3 de generador de adoquines de esmeralda. Que aumenta su producción de 2 adoquines por segundo. El nivel 4 de diamante. O el último que es el de neerite. Este es el más avanzado. A una impresionante velocidad de 20 adoquines por segundo. Cada generador tiene un conducto en un lado del bloque. Que indica donde se almacenará el adoquines. Pasando directo con el siguiente. Tenemos ahora al que se llama Emblaze Void Addo. Este es una expansión impresionante. Que transforma por completo la dimensión del EN. Ofreciendo una experiencia de exploración mucho más rica y variada. Que actualiza por completo el ya olvidado EN. Este introduce varios biomas nuevos. De las tierras exteriores del EN. Como son los campos florecidos. Uno de los 5 biomas que podrás encontrar. Este bioma destaca por su sorprendente cantidad de vegetación. Estarán los estanques de pufles. Un bioma acuático en el EN. Donde se encuentran pequeños cuerpos de agua. Lleno de criaturas únicas y peligrosas. Estará también el bosque de engrove. Un bioma oscuro, pantanoso. Que está cubierto por una nevelina venenosa. Que puede dañar a los jugadores que no son cuidadosos. Además de mobs únicos. Que deberás enfrentar en tu búsqueda de la ENCITY. Cansado del poco espacio que nos ofrece Minecraft para guardar ítems. Pues hoy conoce al aún llamado True Backpack Addole. El aún True Backpack. Hará mochilas personalizadas a Minecraft. Estará ofreciendo una solución práctica para transportar tus pertenencias. Y mejorar tu experiencia de juego. La mochila de cuero. Habrá una mochila de cuero. Que puedes fabricar directamente en tu mesa de crafteo. Con solo unos pocos materiales. Esta es la versión base de la mochila. Que puedes mejorar con tintes o materiales especiales. Como obsidiana y estrella de LEN. Para modificar con esto su apariencia. Aparte del extenso almacenamiento que nos ofrece. Verás tres ranuras especiales. Como es una ranura para un cubo de lava. Que al colocar un cubo de lava. Ilumina el área circundante. Habrá un objeto que es la bolsa de LEN. Que al colocarlo en las ranuras especiales. Expande el espacio de almacenamiento de la mochila. Como es una ranura especial. Que permite colocar herramientas. Ahora con nuestro siguiente puesto. Tenemos aquí al que se llama Lamps Landers Addon. Este es una excelente adicción. Para que os quisean mejorar la estética. Y la iluminación en sus construcciones. Este complemento. Ofrece una variedad de nuevos bloques de luz. Que puedes fabricar y utilizar. Para decorar cualquier estructura en tu mundo. El Addon incluye una amplia gama de lámparas. Cada una diseñada con materiales específicos. Que se adaptan a diferentes temáticas y estilos de construcción. Desde lámparas de madera. Diseñadas con todos los tipos de madera del juego. Lo que te permite combinar perfectamente. La iluminación con el material de tus construcciones de madera. Desde madera de roble. Abeto. Abedul. Ungla. Roblo oscuro. Manglar. Estas lámparas son robustas. Y tienen un diseño metálico. Hay más de la versión alternativa. Que son las linternas. Varían desde simples faroles. Hasta más elaborados faroles de piedra y cobre. Disponibles en varias de piedra. Entre muchos más. Un Addon que te ofrece una amplia brad de opciones de iluminación. Para cualquier tipo de construcción. Pasando con nuestro siguiente Addon. Nos encontramos ahora con el que se llama Guayla Addon. El Guayla es una poderosa herramienta de utilidad. Al proporcionarte información en tiempo real sobre el mundo que te rodea. Este complemento es increíblemente útil. Ya que te permite ver destines cruciales sobre bloques, entidades y jugadores. Cuando inicies en tu mundo con el Guayla Addon. Desde el primer momento en que golpees un árbol o cualquier otro bloque. Notarás una pantalla en la parte superior del juego. Que te proporciona información detallada sobre el bloque y otras características relevantes. Avanzando con esta lista. Tenemos aquí a uno ya clásico Necromancer Boss Addon. El mundo de Minecraft está a punto de volverse aún más emocionante con este Addon. Ya que este presenta un personaje oscuro y poderoso. Que desafiará incluso a los jugadores más experimentados de Minecraft. Ahora tendrás un jefe esqueleto. Para invocar a este jefe negromante. Debes conseguir la máscara perdida. Que debes fabricar usando 8 huesos y una esmeralda en tu mesa de crafteo. Para obtener la máscara de Raibon. Una vez has creado la máscara. Deberás colocarla a un esqueleto normal. Y este esqueleto renacerá como el jefe negromante. Este ejército negromante invoca esqueletos más fuertes. Que lo ayudan en la batalla. El Necromancer Boss lanza bolas de veneno. Que marcan en el suelo antes de impactar al objetivo. Además que invoca hordes zombies. Para obstaculizarte después de pasar todas las etapas de este jefe. Y derrotarlo. Este dejará caer su bastón y la máscara de Raibon. En este siguiente. Tenemos aquí al que se llama Yeti Boss Addon. Esta haría un jefe yeti en los biomas nevados. Ahora en el bioma nevado. O en el bioma de nieve. Tendremos un nuevo jefe. Mejor conocido como Yeti Boss. Que podrás invocar ahora en Minecraft. Para adquirir el objeto de invocación del jefe yeti. Necesitarás encontrar el iglú en los biomas de nieve. Y abrir el cofre escondido en su interior. Dentro del cofre del iglú. Tendrás la oportunidad de encontrar el objeto de invocación del jefe yeti. Con este en tu mano. Manteniendo presión a la pantalla. Podrás convocar el jefe yeti. Deberás estar bien equipado. Ya que durante la batalla. El jefe yeti utilizará varias habilidades poderosas. Como es un golpe potente. Que causan daño significativo. Y empuja hacia atrás al jugador. Como en la formación de bolas de nieve. Este formará varias bolas de nieve. Que causan daño y ralentizan al jugador. Después de derrotar al jefe yeti. Podrás interactuar con su cuerpo. Para adquirir un elemento. Que no sirve para formar las bolas de nieve. E infligir daño a los enemigos ahora en minecraft. Pasando directo con el siguiente. Nos encontramos aquí. Con el que se llama Pickup Carry Addon. Este addon permite a los jugadores recoger. Y transportar jugadores. Monstruos y objetos. Incluso aquellos que son de otros complementos. Puedes transportar entidades. Todos los monstruos, jugadores y bloques. Son transportables. Además que puedes ver tu cuerpo y tus brazos. Mientras llevas algo. Puedes lanzarlo lejos y lo llevas. Además que si llevas un cofre. Puedes abrirlo. Y transferir artículos. Mientras los llevas en el bloque. Para recoger entidades o jugadores. Deberás asegurarte de no tener ningún objeto en tus manos. Acercarte lo más posible al mob o jugador. Mirar al objetivo. Agacharte y saltar. Puedes ver desde primera o tercera persona. Desde ambos se ve muy bien. Además que puedes recoger bloques. Con objetos. Y al igual que el otro proceso. Deberás acercarte al bloque lo más cerca posible. Agacharse. Saltar simultáneamente. Para esta forma recoger los bloques. Puedes recoger cualquier bloque. Ya sea un cofre. Despensador. Horno. Este addon agrega una dinámica divertida y útil. Para gestionar el transporte de entidades y bloques. En Minecraft Bedrock. En nuestro siguiente. Contamos aquí con el addon llamado. Aplotsguns addon. Este complemento de temática militar. A una amplia. Varias de armas. De estilo vanilla. Explosivos. Armadoras personalizadas. Y bloques únicos. Todo diseñado para mejorar tu experiencia de juego. En Minecraft Bedrock. El Aplotsguns presenta una impresionante colección de armas. De estilo militar con un toque de vanilla. Cada arma es diseñada para brindar una experiencia de combate realista y emocionante en el mundo de Minecraft. Desde efectos de sonidos satisfactorios. Que acompañarán en cada disparo y explosión. Animaciones fluidas. Que van desde disparar hasta recargar y correr. Que hace que el combate sea aún más épico. El Aplotsguns introduce un sistema nunca antes visto en Minecraft Bedrock. Como son los efectos hermosos y optimizados. Sistemas de recarga de armas. Y la posibilidad de crear tus armas utilizando una mesa adicional. Este aún está diseñado para funcionar sin problemas en una amplia gama de dispositivos. Ya sea gama alta, medio alta. Puedes disfrutar de este aún sin problemas en tu mundito. Estás cansado de gastar demasiadas antorchas para iluminar. Pues conoce aquí al que se llama System Dynamic Light Addon. Este addon añade una dinámica de iluminación en Minecraft Bedrock. Permitiendote que ciertos objetos y bloques emitan luz. Incluso cuando se sostienen en la segunda mano. Cada objeto tiene un lore que indica cuánta iluminación puede emitir. Desde antorchas normales, de pedra roja y de alma. Pueden ser ahora sostenidas en la segunda mano para iluminar en el camino. Cubos de lava, calabaza brillosa, piedra brillante, entre otros. Pueden ser usados ahora para iluminar en zonas oscuras sin necesidad de gastar materiales en muchas antorchas. En el caso de las antorchas. Para obtener un objeto que puede permitirte colocarlo en la segunda mano y emitir luz. Deberás hacer un mini crafteo. Sin necesidad de una mesa de crafteo. Al hacerlo te hará el mismo item con nombre diferente. Esta antorcha ya modificada te permitirá sostenerla en la segunda mano. O en la ranura del escudo. Este addon es ideal para mejorar la jugabilidad y facilitar la exploración en áreas oscuras en Minecraft. Y bueno, esto es todo por el video de hoy en cuanto a addons. No olvides dejar tu like si este video te gustó. Y suscríbete para no perderte el mejor contenido de addons. En fin, sin mucho más que decir. Nos vemos hasta la próxima. Bye.